¿Te comienza a fallar la vista? Puede que no sea solo por cansancio. En muchas ocasiones son padecimientos que podrían agravarse si no se atienden a tiempo. Si presentas algunos de estos síntomas, debes acudir de inmediato con un especialista para evitar que el problema avance. Por ejemplo, si te tropiezas con frecuencia, sufres de visión borrosa, te frotas los ojos constantemente. ¿Ves la televisión computadora o celular muy cerca? ¿Entrecierras los ojos para ver bien? ¿O padeces de dolor de cabeza? Hay que consultar al médico. Puedes estar padeciendo problemas de la vista. La miopía es cuando los objetos cercanos se ven claramente, pero a lo lejos ves borroso. El astigmatismo dificulta la visión de detalles sutiles ya sea cerca o a la distancia. La hipermetropía es cuando los objetos lejanos se ven claramente pero los cercanos se ven borrosos. Recuerda también que para no forzar tu vista, debes guardar cierta distancia con los dispositivos electrónicos. Por ejemplo, 30 centímetros del teléfono celular, 40 centímetros de la tablet, 50 centímetros de la computadora y de 1 a 2 metros de la televisión. Esta es información útil que podrás encontrar en nuestras plataformas y en la página web de Diario de Morelos.